Estimados maestros y maestras, reciban un cordial saludo de mi parte Freddy Miranda Sánchez, que gracias a la invitación de Aula Pelutic, voy a desarrollar un curso de capacitación que está orientado precisamente a abordar temas muy importantes para el desarrollo del trabajo pedagógico en el aula. El curso de Aula Pelutic consiste en dos temas básicos como es la planificación curricular y la evaluación formativa con el diseño de instrumentos de evaluación. Es un curso semi-presencial. Hay una parte virtual que se desarrollará a través del aula virtual de Aula Pelutic y la parte presencial la estaremos desarrollando el 1º y 8º de febrero en el auditorio del Instituto Superior Tecnológico Salazar Romero de Nuevo Chimbote. Estos temas permitirán aclarar muchas dudas que se vienen teniendo a nivel del Magisterio Nacional. Trataremos de aclarar todas esas dudas para que así, cuando usted regrese a sus aulas, tenga los argumentos suficientes para desarrollar un trabajo efectivo. Les esperamos a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su preferencia y participar de este importante evento.